Ah, yeah, sí, el dealer, baby Si eres mami, la dulce, la porta química Yeah, 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 yeah Dímelo, carly, nunca te vas Regresa, please, sé que no soy para ti Labios en rojo carne Cintura sexy que envidia a cualquiera Y suelta, asadora de hombres ya le regla Que envenenara tu conciencia Y te arrepentirás de haber besado su piel Y dale suelta tu pelo rico Ese movimiento y ese booty Anda suelto en busca de perreos Sabe hacerlo cuando se oye en sus redes No caerá, se apunta a practicar en mi habitación y fuego Esa mina piensa que hablo puro juego Se ha pasado de copas, desperta a la loba Sus caderas se mueven como ella, no hay otra Regresa, peace, sé que no soy para ti Labios en rojo carne Cintura sexy que envidia a cualquiera Y suelta, asadora de hombres ya le regla Que envenenara tu conciencia Y te arrepentirás de haber besado su piel Suelta tantito mami, te hace cuerpecito Yo sé que eres fiera pero te dame un ratito En mi habitación tu vas a hacer mi juguetito No es quince de septiembre pero tu darás el grito Tu devora hombres ven y dame un besito Y ahora yo te voy a presentar a mi amiguito Tu dime si tienes con donde su pelo me rifo Te prometo hacerte llegar hasta el infinito Regresa, peace, sé que no soy para ti Labios en rojo carmín Cintura sexy que envidia a cualquiera Y suelta, asadora de hombres ya le regla Que envenenara tu conciencia Y te arrepentirás de haber besado su piel No, 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 no Gracias.